El obispo de Managua, Leopoldo Vrenes, lamentó los daños a la venerada imagen y señaló que fue un acto terrorista en contra de la Iglesia Católica, planificado con mucha calma. Los detalles con Jocelyn Rojas. Como un acto de terrorismo, así calificó el cardenal Leopoldo Vrenes lo ocurrido este viernes en la Capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua. Yo considero este acto un acto terrorista, y así lo quiero decir claramente, es un acto terrorista, un acto de amedrentar a la Iglesia en su misión evangelizadora, pero como dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? Nuestra misión es seguir anunciando la palabra del Señor, pero esto hiere los sentimientos de todos nosotros. Quiero decir claramente, esto fue un acto planificado, planificado con mucha calma. La persona, según lo que me decían algunos laicos, pasó más de 20 minutos dando vuelta aquí alrededor, y después que tiró ese artefacto, pienso que no soy muy experto, puede ser una bomba molotov, puede ser otro artefacto, ya vamos a ir poco a poco investigando y la verdad tendrá que salir. A la vez desmintió la teoría de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien en su alocución de este viernes a través de medios oficialistas, dijo que habían veladoras en los alrededores de la imagen, y que eso pudo ocasionar el incendio. Lamentablemente no entendemos las personas que las veladoras, hay que ponerlas a cierta distancia de las imágenes, para que no se produzcan eventos como estas. Quiero dejar también muy claro, porque puede haber alguna especulación, de decir que fue producto de una candela, o fue producto de una veladora, y quiero decir que no había veladoras ahí. Desde que su eminencia, el señor cardenal, yo asesoraba un poco al cardenal que había sido su bispo, yo le dije a él, eminencia, junto a la imagen de la sangre de Cristo, no puede haber velas. A través de un tuit, el padre Edwin Román de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, también condenó los actos ocurridos en la catedral. La imagen de la sangre de Cristo fue traída de Guatemala a la capital en el año 1638. Hay registros que la representación sobrevivió a cuatro terremotos en sus casi 400 años de existencia. En el año 1993, fue llevada donde sería su última morada en la Catedral Metropolitana Inmaculada Concepción de María. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojo.